Hola a todos, soy Mariana, estoy aquí en el Ipris de París, afortunadamente tuve la oportunidad de venir esta vez y pues a ver a donde más nos vamos de aquí, acaba de terminar la carrera de jaguar, estuvo muy buena porque hubo lluvia, muchos choques, muchos trancasos pero véanla después, estaba muy divertida, gracias, cuídense todos